Hola Cris, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, parece invierno. Está fresco, sí es cierto. Está fresco exactamente, está como para campera, guantes, gorros, todo. ¿Todito? ¿Tanto ya? ¿Para tanto? Bueno, bueno. Hay bastante, creo que el viento es el que complica un poco, ¿no? El viento es el que complica bastante. Sí, el viento complica bastante más cuando vinimos en transporte al aire libre, con la ventanilla baja. Descapotable. Exactamente, pero como dice Tere, la gota, viste, Carachenta, eso le cayó ayer anoche. Sí, el viento fuerte que toda la noche golpeó a las ramas las chapas. Estuvo fuerte. Estás en la Escuela San Vicente, por lo menos. Sí, Cristina, nuevamente es un, como lo decía Marcelo, nosotros hablamos con todos los referentes, bueno, la directora ha dicho, creo que ayer salió publicado en un matutino que iba a dar declaraciones y que tenía pruebas con respecto a refutar lo que los tutores decían. Pero, sin embargo, aparentemente, por lo que yo estoy viendo acá, que se va a cortar en minutos más el tránsito aquí frente a la Escuela San Vicente de Pau, y también nosotros le habíamos preguntado a la ministra, ¿no?, la vez pasada, cuál era el panorama. Ella dijo que abogaba por el diálogo y los directivos tienen que tener una apertura de diálogo para no llegar a esta situación. Pero vamos a ver si podemos llegar antes. Dani, mientras te vas acomodando y ubicando, la ministra en dos o tres oportunidades utilizó esa palabra, invitaba a las autoridades del colegio al diálogo. Sí, nosotros cuando estuvimos acá en el primer corte estábamos subiendo todas las notas, las firmas. Acá ellos lo exhiben en un afiche. Todas las notas, hay formulario de denuncia, y nadie, con todas las presentaciones, hay mucho viento y le vamos a preguntar a la mamá, aquí a una de las mamás entonces, si estamos en vivo y en directo. Bueno, ¿qué ha pasado desde el mismo momento de que, bueno, se nota que hace mucho tiempo vienen reclamando, haciendo presentaciones y han llegado a esto, ¿no? Así es, tuvimos que llegar a esta instancia porque se trató de manifestarse lo más legal posible. Acá están todas las notas, todas las denuncias presentadas de los diferentes casos. Y desde julio, que fue la última nota general que se presentó, solicitando una reunión institucional donde estemos padres, docentes, directivos, así como también los supervisores, seguimos esperando esa reunión. ¿No ha sucedido más allá de que nosotros tuvimos el día que vino una supervisora, habló con la directora? ¿Ella no tuvo apertura, no dijo, bueno, vengan, vamos a hablar? Con los padres no tenemos ninguna reunión desde el lunes. Solamente ayer a las 6, 7 de la tarde empezaron a citar a un grupo de padres, creo que son los de sexto grado de turno tarde, pero más que nada es por el tema de la fiesta de educación física. Ponen en segundo plano lo que nosotros estamos reclamando, que es la violencia que tuvo la directora Asia con esos niños, la violencia constante que genera con los padres, con los docentes, personal de maestranza. ¿Su forma de dirigirse es lo que molesta con los alumnos, padres, hasta algunos docentes? Porque ese día nosotros habíamos hablado con algunos docentes. Así es, Elia, la forma de dirigirse es agresiva y lo que completó fue que le haya levantado la mano a los niños el jueves a la tarde. ¿Cómo termina esto? Es decir, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? Prácticamente a esta altura del acontecimiento, la destitución, el reemplazo. Así es, nosotros queremos que la saquen de su cargo, que nos den una respuesta. Salió la presidenta del consejo, la ministra de Educación, todos a hablar en los medios, pero nos vienen y nos acercan acá a nosotros. Nosotros vamos todos los días, venimos a traerle a nuestros hijos, venimos a retirarle a nuestros hijos. Así que si ellos nos quieren dar una respuesta, que se acerquen acá a donde estamos. No. Natalia. Gracias, Natalia. Gracias. Bueno, ahí exhiben prácticamente todas las notas, hay algunas extensas en dos carteles, en dos afiches, que siguen como arrancaron, Cristina. Volvemos, Dani, en un rato, ¿sí? Sí, 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 sí. Siguen los padres, estábamos escuchando entonces cuál es el motivo por el cual, por segunda vez, deciden manifestarse así frente a la Escuela San Vicente de Pol. Tere. Nos vamos a ir a la pausa. Hoy te preguntamos cómo aprovechás el último fin, porque es el último, chicos. Ah, sí, último.